Y quiero hablarles de un tema en una escritura que ha ministrado muchísimo mi vida Quiero que vayamos a Marcos capítulo 10 verso 46 al 52 Marcos capítulo 10 46 52 dice la palabra de Dios Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle Y llamaron al Ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su capa se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el Ciego le dijo Maestro que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía a Jesús En el camino Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Y te pido Espíritu Santo de Dios Que seas tú Abriendo los ojos De nuestro entendimiento Que traigas a nuestra vida Sabiduría Revelación Conocimiento Porque queremos Dios del Cielo Que tu palabra Penetre en lo más profundo De nuestro ser Porque reconocemos que viene de ti Tú la inspiraste Y nosotros la necesitamos Dios del Cielo Así que háblanos En esta noche Y todos decimos Amén Los evangelios relatan Que Jesús a lo largo de su ministerio Hizo cualquier cantidad de milagros Sanó enfermos Levantó paralíticos Sordos Resucitó muertos Transformó el agua en vino Multiplicó los panes Los peces Pero uno de los milagros Más representativos Que más tiene que ver Con una palabra profética Dada por el Por el profeta Isaías Tiene que ver Con sanar A los ciegos Con traer vista A los ciegos Porque en Lucas 4 Lucas capítulo 4 Verso 18 En una oportunidad Jesús fue A la sinagoga A congregarse Por eso tenemos Todo que congregarnos Él no lo modeló Amén Y dice la palabra Que él agarró el rollo Del libro de Isaías Y leyó El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Y a pregonar libertad A los cautivos Y vista A los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos Y eso es justamente Lo que el Señor hizo Y continúa siendo Hasta el día de hoy Amén Ahora vean que interesante Esto Cuando estudiaba Esta escritura Los evangelios relatan Que Jesús Sanó varios ciegos Sanó Por ejemplo En primera En Juan capítulo 9 Verso 1 Está el ciego De nacimiento Que es Esa escritura Hay tanta enseñanza Ahí Y precisamente Es fruto De una De una gran controversia Que se formó Porque los discípulos Decían ¿Quién pegó Este o sus padres? Después en Marcos 8 22 Jesús sana A un ciego En Bethsaida Que es cuando Lo sana En dos etapas Escupe En su vista Escupe En sus ojos ¿Se recuerdan Esa escritura? Le pregunta ¿Qué ves? Veo a los hombres Como árboles Y después Volvió a orar por él Hasta que recobró La vista Y esa escritura También es muy hermosa Porque Jesús Lo saca De la aldea Para sanarlo Y después que lo sana Le dicen No regreses a la aldea Ni le digas a nadie En la aldea Que está sano Mucha enseñanza allí Pero también En Mateo 12 22 Cuando ora Y sana Por un endemoniado Que estaba Ciego y mudo Así como las olimpiadas ¿Cuántos vieron Las olimpiadas hoy? De terrible De terror Da vergüenza Lo que sucedió hoy En algo tan hermoso Como ha sido A través de los años Décadas Los Juegos Olímpicos Hoy fue Una expresión De la perversión De la asquerosidad Que se está viviendo Hoy día Desgraciadamente Pero continúa Él sanó A ese endemoniado Que estaba ciego y mudo Y por último Esta historia La historia de Bartimeo Que se registra también En el Evangelio de Mateo Y en el Evangelio de Lucas Pero cabe destacar esto Que Jesús Sanó A Bartimeo Y este relato Es el único Donde Se dice El nombre del ciego Y eso me llamó Mucho la atención ¿Por qué? ¿Por qué en este relato? Señor ¿Qué nos quieres decir tú aquí? ¿Qué nos quieres enseñar? Porque es un detalle Y ese detalle Llamó mucho la atención Y todos sabemos Que la escritura La Biblia Es un libro de detalles Y en cada detalle Hay enseñanza Amén En cada detalle Hay revelación En cada detalle Hay algo que Dios Quiere hablar A nuestras vidas Y ese fue el caso De esta escritura Por eso es tan importante Como dice El apóstol Pablo En Efesios Capítulo 1 Verso 17 Cuando dice Oren Oren Yo oro por ustedes Para que Dios Les dé Espíritu de sabiduría De revelación De conocimiento Que el Señor Abra los ojos De su entendimiento Y es justo Lo que tú y yo Tenemos que hacer Cada vez que vamos A las escrituras Señor Revelanos Háblanos Estoy cediendo Por ti ¿Qué me quieres enseñar? Háblame 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 Y Bartimeo Era el único La única escritura De los ciegos Donde se decía su nombre Ahora pero vamos a entender A Bartimeo Cuando estaba estudiando Esta escritura Quise ponerme Tener empatía Y ponerme los pies En los zapatos De Bartimeo Bartimeo era un mendigo Era un ciego Sin hogar Una persona abandonada Discapacitada Que vivía una vida Miserable Era rechazado Y la única manera De sobrevivir Era recogiendo Limosnas Era por la lástima La incapacidad Que sufría Que sufrían Que sufrían los ciegos En ese entonces Por lo regular Lo que hacían Era que los Abandonaban a su suerte Ellos eran mendigos Y Bartimeo Era un mendigo Y era un homeless No tenía hogar Y vivía De la lástima De las personas Por otro Por otro lado Me llama mucho La atención Que en el contexto Bíblico La enseñanza Rabínica Dice que Las enfermedades Eran una maldición Que si alguien Nacía ciego Paralítico Sordo Era porque Él O sus padres Habían pecado Razón por esa Que en Juan 9 Los discípulos Cuando ven al ciego De nacimiento Le preguntan al Señor Jesús Señor ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor Le responde No, no se trata De quién pecó Se trata de que Dios se va a glorificar Que mi Padre Se va a glorificar De Toronomio 5 7 al 10 Dice No tendrán Dioses No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No harás para ti Escritura Ni imagen Alguna de cosas Que está arriba De los cielos Ni debajo de la tierra Ni en las aguas Ni debajo de la tierra No te inclinarás A ellas ¿Cuánto detestan Al Señor La idolatría? Ni las servirás Porque yo Jehová Soy Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que me aborrecen Y que hago misericordia Millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Razón por la cual Fíjense Se forma Toda esta controversia En Juan capítulo 9 Por lo tanto Los ciegos Eran Execrados Eran apartados De los lugares De adoración No eran aceptados En los lugares De adoración Porque tenían Una discapacidad Y esa discapacidad Era una etiqueta Diga conmigo Etiqueta Era una etiqueta Que había una maldición En su vida Bien sea de él O de sus padres Bartimeo no la tenía Nada fácil Pero me llama La atención Y me encanta Que Bartimeo Pudo desarrollar Sus oídos Bartimeo Era ciego Pero él Tuvo la capacidad De desarrollar Otros sentidos Él aprendió A ver Con los ojos De su corazón Él aprendió A ver Con los ojos De su alma Y no con Sus ojos físicos Y cuando yo Veo esto Que interesante Padre Que me quieres hablar Y en Bartimeo Hay mucha enseñanza Y lo primero Que nos enseña Bartimeo Que aprendemos De él Es que Bartimeo Oyó Que Jesús Pasaba por allí Él reconoció La presencia De Jesús Amén Tenemos que aprender Como Bartimeo A reconocer Su presencia A reconocer Donde está Dios Y donde no está Dios Porque hay muchos sitios Donde Dios no está Y podemos ver show Podemos ver Grande música Buena palabra Pero resulta Que Dios No está por ningún lado Tenemos que Reconocer Y ser sensibles A su presencia Cuán importante Es que aprendamos Vamos a reconocer La presencia De Jesús En medio De momentos De crisis Como Bartimeo Bartimeo estaba Pasando por una crisis Su vida Era una desgracia Tenía una vida Miserable Pero cuando Él escuchó Él sabía Quien era Jesús Y ya voy a enseñar Más adelante Sobre esto A veces Nos enfocamos Más En la crisis Que en aprender A desarrollar Los sentidos Y entender La grandeza De nuestro Dios En medio De la crisis Aprendamos Como Bartimeo A atesorar Su presencia En una oportunidad El Señor Jesús Envió a sus discípulos A aprender A reconocer Su presencia Y me encanta Esta escritura Mateo 14 22 Enseguida Jesús Hizo Hizo A sus discípulos Entrar en la barca Quien los hizo entrar Jesús E ir delante De Él A la otra ribera Entretanto Que Él despedía A la multitud Despedía a la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta Vigilia de la noche Jesús vino A ellos Andando sobre el mar Todos conocemos Esa escritura Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Ten ánimo No temáis Yo soy No temáis Ten ánimo Yo soy No temáis Jesús los hizo entrar Jesús sabía Poniéndolos en contexto Que ellos Ellos necesitaban Ellos necesitaban Esa experiencia Ellos necesitaban Ese tiempo De crisis Pregunta ¿Cuántos estamos pasando Por momentos de crisis? A lo mejor Dios necesita Que tú Atravieses Ese momento Para que aprendas A reconocer Su presencia En medio De esa tormenta Porque Dios Permite esas pruebas Para desarrollar Nuestras vidas Jesús los hizo entrar A propósito Jesús sabía Jesús sabía Que iba a haber Una tormenta Jesús los mandó Chamos váyanse Métanse en la barca Vayan para el otro lado Yo me voy con mi padre A orar Él sabía Que en el medio Del mar Se iban a encontrar Con una tormenta Y vientos contrarios Y siempre Aprendemos más De los vientos contrarios Porque en los vientos Contrarios Hay desarrollo De carácter En los vientos Contrarios Hay desarrollo De nuestra fe Los vientos contrarios No tienen nada Que ver Con nuestra zona De confort Es más Dios nos va a sacar De la zona de confort Vamos a meternos En medio de una tormenta Donde van a haber Bastantes vientos Contrarios Y son confirmaciones De llamado Son confirmaciones De que Dios Desea hacer algo En nuestras vidas Enseñarnos algo Y este fue el caso De los discípulos Jesús se fue a solas Con su padre Hubo vientos contrarios Y se presentó De una manera Inesperada Como nadie Se lo imaginó Jesús Caminando Sobre el agua Iglesia Cuando tú Estés clamando No esperes Que Jesús Que Dios Se va a revelar Como tú crees No esperes Que Dios Va a solucionar Tu situación Como tú piensas Dios va a hacerlo Como le da la gana Dios va a hacerlo Como menos tú Te lo esperas Pero lo va a hacer Porque Dios Siempre Se quiere acercar A ti En medio de la crisis En medio de tormentas Dios desea Acercarse a ti Esa escritura Termina Más adelante No lo incluyo Porque no tengo Mucho tiempo Bueno si hay tiempo Alabado sea Dios Los niños Hasta las 10 Pedro el atrevido Pedro el sanguíneo Va y le dice Señor Eres tú Si eres tú Dime Llámame Y yo camino Dice la escritura Que él anduvo Caminó Hasta que se enfocó En las olas Y blups Se hundió Porque ese es Nuestro gran problema Nos enfocamos En las crisis Y vemos este problema Que grande es esta tormenta Mira las olas Tan grandes Mira la enfermedad Mira la carencia Que tengo Y no entendemos Que nuestro Dios Es más grande Que toda ola Nuestro Señor Es más grande Está por encima De cualquier gigante Que tú puedas Estar enfrentando No te aferres Al miedo En medio de la crisis Porque el miedo Ciega El miedo Turba El miedo Turba Desenfoca Paraliza Estanca Si tú estás Esta noche Enfrentando Miedo Dios ¿Cómo te puedo Decir esto? Dios siempre Te va a hacer Que tú Enfrentes Los miedos No que los Escondas Debajo de la alfombra No Que los Enfrentemos Dios desea Que tú Enfrentes Tus gigantes Y le cortes La cabeza Amén El Señor Llamó A Pedro Ven Pedro Camina Camina Vente Sal de ahí Y las cosas Sobrenaturales Que yo te voy A mostrar Son impresionantes Y Pedro Anduvo Sobre el agua Anduvo Sobre el agua En medio De las crisis Y tormentas Que estemos Atravesando Nunca Permitamos Que el miedo Nos hunda Nos hunda Y nos estanque Los discípulos Anduvieron con Jesús Vieron los milagros Vieron todo lo que hizo Pero en medio De la tormenta No lo reconocieron Aprendamos A reconocer A Dios En medio De las tormentas Y de las crisis Bartimeo lo hizo Bartimeo usó Su ceguera Como una oportunidad Para desarrollar Su corazón Su sensibilidad Y conocía De Jesús Y lo segundo Que aprendemos De Bartimeo Es que Reconoció Su necesidad De Jesús Lo primero Su presencia Lo segundo Reconoció Su necesidad De Jesús El versículo 47 De Marcos 10 Dice Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó A dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi El sabía Que solo Jesús Lo podía sanar El sabía Quien era Jesús Y el Reconoció Su necesidad De Jesús A veces Nosotros Enfrentamos Crisis Enfrentamos Problemas Con nuestras Fuerzas Yo era así Yo era Un buen Músico Mi esposo Me tuvo una Paciencia De madre Porque era Tremendo En Venezuela Usamos una palabra Tremendo Barranco Tremendo Irresponsable Músico Exitoso Pero Borracho Mal hablado Ustedes Conocen Muchos de ustedes Conocen Mi testimonio Pero En lo que tenía Que ver Con el alcohol Yo siempre decía Yo puedo Yo puedo Yo puedo Dejarlo No yo puedo Yo puedo Y tenía Un amigo Que fue El que me Presentó A mi esposa Y él me decía Tú y yo Estamos Alcoolizados No, 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 no Negación Nunca entremos En negación Él me decía Tú y yo Estamos Alcoolizados Y no fue Hasta que En medio De esa crisis Escuche Como obra Dios Me dio Un infarto Tenía 31 años Y en medio De ese infarto En la madrugada Entró Mi esposa Y nunca Voy a olvidar Ese momento Y voy a testificar De esto Hasta que tenga Aliento Y sus palabras Fueron ¿Quieres hacer Una oración Conmigo? ¿Quieres recibir Al Señor En tu corazón? Yo la vi Todo en tu Llorando Le dije que sí Hice mi oración A los dos días Estaba fuera De terapia intensiva Escuchen esto Los médicos Haciéndome Todas las pruebas El médico Me decía Por esto Por esto Porque a tu edad Alguien que soporta Un infarto Esto es un milagro Yo sé que fue Dios Porque el todo Lo puede Pero el caso Aquí es que Bartimeo Nosotros tenemos Que aprender A reconocer Cuando necesitamos Ayuda Porque solo Jesús Tiene el poder De sacarnos De adicciones Solo Jesús Tiene el poder De arrancarte El poder Del pecado Sobre tu vida No lo digo yo Lo dice su palabra Solo Jesús Tiene la capacidad De restaurar tu vida Solo Jesús Tiene la capacidad De restaurar tu matrimonio De restaurar Relaciones Rotas Es más De darte propósito Señores Yo ni sabía Que yo podía hacer esto Predicar Yo no tenía La más mínima idea Que yo podía hacer esto Porque hay dones Y talentos Dentro de ti Que el depositó Que solo van a emerger Solo van a salir Cuando tu abras tu corazón Y te rindas a el Lo importante Es no caer En negación No caigamos En negación No metamos Los problemas Debajo de la alfombra No los barramos Así Levantemos Porque no se soluciona Los problemas Se enfrentan Si tu tienes problemas En tu vida Busca ayuda Hombre Levanten su mano Aquí los hombres Todos Vamos sin pena Sin pena Nosotros somos Los primeros Que tenemos que ser Humildes Y reconocer Cuando necesitamos Ayuda Y clamar a Dios Y buscar hombres Hombres forman Hombres Busquemos Personas de autoridad De madurez De testimonio De integridad Para que nos ayuden Y para que traigan Un consejo Sabio A nuestras vidas Las mujeres Igual No se quedan Atrás Sus problemas Siempre lo digo No se la cuenten A quien le hace La suñada A la mujer Que le limpian El cabello No Busquen ayuda Los gigantes Tenemos que enfrentarlos Porque los que no Enfrentemos Los que yo no les corte La cabeza Los van a tener que Enfrentar Mis hijos O mis nietos Que este es uno De mis nietos Por cierto Tu no quieres eso Para tus hijos Para tu descendencia Yo no los quiero Yo no quiero Que ellos pasen Por lo que yo pase Si o no Pues yo tengo Que cortarle la cabeza A ese gigante Para que no venga A mi descendencia Martimeo como ven Judío Y aquí hay Mucha enseñanza Él gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia De mi Jesús hijo de David Ten misericordia De mi Esa expresión Hijo de David Tiene que ver Con las enseñanzas De la palabra Las enseñanzas Rabínicas Toda Mención De la genealogía Genealogía De Jesús Era una enseñanza Del Mesías Y al él decir Jesús Hijo de David Le estaba diciendo Yo sé Quien tú eres Yo sé Tú eres Quien habla Isaías Tú eres El que da vista A los ciegos Tú eres El que trae Libertad A los cautivos Tú eres El que dice La palabra Que es el príncipe De paz Que es el consejero Que es el admirable El Dios fuerte Ese eres tú Y yo te necesito Porque yo sé Que tú eres El único Que me puede Recobrar Que me puede Sanar Mi vista Él al decirle Jesús Hijo de David Estaba diciéndole Tú eres Mi Señor Era una Confesión De fe Reconocer Quien era Jesús Era reconocer Su poder Su grandeza Tú me puedes Sanar Pero la multitud No lo sabía Muchos de la multitud No tenían Ni la más Mínima Idea Pongámonos en contexto Hoy día Jesús pasando Y la gente Con el teléfono Ay no Traje el teléfono Con Jesús detrás Selfie No saben Quién es Jesús No lo conocen Ni lo que puede hacer Pero se están Tomando una foto Porque quieren Captar Son eventos No tener Una revelación De su presencia Aprendamos A eso Enfoquémonos En el momento Si Dios Estaba Partimeo Reconoció Su presencia Sabía Quien Él era Y aprovechó Y se rindió Ante Él Ese es el tipo De iglesia Que tenemos Que hacer El que reconoce Quien Es Jesús Ahora vea Lo que dice El versículo 48 Marcos 10 48 Y muchos Le reprendían Para que se callara Pero Él Clamaba Mucho más Hijo De David Ten misericordia De mí Mi punto Número 3 Persevera Persevera No tires La toalla Sigue clamando Por tus hijos Sigue clamando Por tu matrimonio Sigue orando Por tu enfermedad Porque Jesús Lo puede hacer Que nadie Cierre tu boca La multitud Y los propios discípulos Chicos cállate Ciego Cállate la boca Y el Jesús Hijo de David Gritó Amas fuerte Ten misericordia De mí El mundo Va a tratar De callarnos Hoy está pasando Si usted habla De Jesús Le dicen Usted es un religioso Usted es un fanático Pero fanático Tu abuela Yo soy Un seguidor De Jesús Yo creo En Cristo Él es Mi salvador Él es Mi redentor Y ni tú Ni nadie Vas a lograr Que Dios Me calle Siempre No te avergüences De Jesús No te avergüences De Él Como dice La escritura Si lo reconocemos En público Él Ante Dios Ante su Padre Él nos va a reconocer No te preocupes Por lo que otros Piensen de ti No permitas Que nadie Te detenga De correr Hacia Cristo Como Josué 1.9 Mira Que te mando Que te esfuerces Seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas En donde quiera Que vayas Pero confiésalo No te avergüences De tu Dios Mientras más Intente callarte Clama más fuerte Hazte un profesional En llevarle La contraria A Satanás Y a la multitud Madre wey No cedas Ante la multitud Satanás Siempre va a tratar De desanimarnos Usará personas Muchas veces Es más En la iglesia Que te parece Ojo con eso Ten discernimiento Ten discernimiento Uy como la predica Del pastor Pedro El domingo Cuántos la escucharon Hay relaciones Que tú tienes que Cortar Si Bartimeo Le hubiese hecho Caso a la multitud Hoy no tendríamos Registro de su sanidad Si Bartimeo Cuando le dijeron Bartimeo cállate Ciego cállate Ok me callo Hoy no tendríamos Registro Del poder sanador De Jesús En su vida Y me encanta El versículo 49 Entonces Marcos 10 49 Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Miren la etiqueta Llamaron al ciego Primero estaban Callando al ciego Jesús se detuvo Ahora llamaron Al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Pregunto Que creen ustedes Que hizo que Jesús En medio de su caminata Ey Se detuviera Número uno La perseverancia Y la revelación Él dijo Uy Este me dijo Hijo de David Este sabe Quien yo soy Este ciego Tiene fe Bartimeo Tiene fe Y a quien Tiene fe Yo no lo desecho A quien tiene fe Yo estoy acá Disponible Si alguien Clama con fe Yo lo escucho Si alguien Clama Grita Mi nombre Yo voy a escuchar Esa es la enseñanza Jesús Se detuvo Es nuestra fe La que hace Que Jesús Se detenga En tu casa No es tu necesidad Si no No hubiese tanta necesidad En el mundo Como dice mi esposa Es nuestra fe En él No en ningún otro Nuestra fe Tú puedes tener fe Pero a lo mejor Tienes fe en una estampita O tienes fe en el dinero O tienes fe en diez mil cosas Menos en quien tiene que tener tu fe Que tu fe Esté centrada En Jesús de Nazaret Eso hizo que Jesús Se detuviera Y lo llamó Y la gran lección De Bartimeo Escuchen esto Cuando leía Y estudiaba esta escritura El versículo 50 Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino A Jesús Soltó Su capa ¿Qué representaba La capa de Bartimeo? Número uno Era una protección Con la capa Se protegían Del clima Del frío Número dos Cuando los ciegos Estaban al lado Del camino Bendigando Ponían sobre ellos Su capa Y la gente Venía Con lástima Y tiraba una monedita Un quarter Un penny Tiraba moneditas Y cuando el ciego Se levantaba Recolectaba Las monedas Que habían caído En su capa Es decir Era su medio De recolección De las limosna Para vivir Y en cierto modo Eso representa Nuestra vieja Manera De ser Y aprendemos De Bartimeo En otros milagros Escuchen esto Cuando yo meditaba Yo pensaba Mucho Jesús Sanó Paralíticos Mancos Y cuando Sanaba Un paralítico El paralítico Se paraba Y dejaba Su lecho Recuerdan Siempre soltaba El lecho Pero después De la sanidad Bartimeo No Bartimeo Antes de recibir Su sanidad Él dijo Ya no necesito Más esto Ese Jesús Él me va a sanar Yo voy confiado Yo voy seguro Porque Él tiene El poder Para restaurar Mi visión Él lo puede hacer Él tiene La capacidad De hacerlo Cuando Jesús Nos llame Suelta todo Suelta todo Suelta todo Suelta todo Ten tu confianza En Jesús Si Él te está Llamando Tenlo por seguro Que Él te va A proveer Él te va A cuidar Su propósito Estará en tu vida Su voluntad Perfecta Y agradable Mi esposa Y yo Recibimos una palabra Llegando Entramos a este país Con 13 dólares En el bolsillo 13 dólares Y una palabra De Dios Dejamos nuestra casa Dejamos todo Mis padres murieron Y yo no pude Ir a verlos Y siempre voy a testificar De esto Pero confiamos En Él En que si Él Nos estaba llamando Él Nos iba A proveer Y así ha sido Hasta ahora Óyeme Si Jesús Te llama Suelta todo Suéltalo No tengas temor A veces tenemos Mentalidad De pobreza Nos aferramos A cosas Y suelta el backpack Porque hay muchas personas Que tienen un backpack Y caen en el backpack Ya te voy a decir Que hay Ofensas Rencor Por supuesto Pecado Y gente Y gente que ha pasado Por diferentes situaciones Y viene con ese backpack De basura Suéltalo Uff Si es falta de perdón Suelta la falta de perdón Sea lo que sea Suelta Cuando corras A Jesús Filipenses 3 12 Filipenses 3 12 y 14 No que lo haya alcanzado Ya Ni que ya sea perfecto No somos perfectos Sino que prosigo Por ver Si logro Asir aquello Para lo cual fui También ha sido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo hecho Ya Pretendo haberlo Ya alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Prosigo Hacia la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús No veas atrás No seas como La mujer de Lot Porque te vas a convertir Te vas a estancar No seas como La mujer de Lot Suelta lo que Dios Te está pidiendo Y corre Hacia Él Amén Y entonces Ahora que se pone Bueno El versículo 51 Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista El ciego de Juan 9 1 Nació Ciego de nacimiento Pero Él le dijo Que recobre La vista Es decir Que antes Él veía Antes Él veía Hay crisis Que te enseguecen Hay tormentas Que vienen a nuestras vidas Que a veces Nos Nos tublan Nos nublan Nos nublan Hay convicciones Malas Que nos ciegan Pero como así Pastor Ernesto Muy sencillo ¿Cuántos se recuerdan De Pablito Pablo El apóstol Pablo Saulo de Tarso Que cuando tuvo Un encuentro con Jesús Jesús lo primero Que hizo fue Que lo tumbó Y lo dejó Lo dejó ciego Y mandó A Ananías Ananías Anda y ora Por Jesús Por Pablo Soy yo Jesús Por ese loco El que mataba A los judíos ¿Estás seguro? Anda y ora Y dice la escritura Que cuando Él oró Cayeron de sus ojos Escamas Escamas Producto de su vieja Manera De vivir Escamas Que te ciegan Escamas Que inulan Tu visión Para ver el plan De Dios Para tu vida ¿Cuántos quieren El plan de Dios En su vida? Yo lo quiero Pues no permitas Escamas De tu pasado Suelta Suelta Tu vieja Manera De vivir Suelta Tu capa Y corre Corre Hasta Dios Lo quinto Que nos enseña Bartimeo Cuando Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía Jesús en el camino Punto número 5 Cree Porque Jesús Todo lo puede No escuches Tus miedos No escuches Tus temores Bartimeo No se conectó Con su pasado Él soltó Su capa Y corrió Hacia Él lo dijo Por ahí anda un tal Jesús ¿Quién es ese Jesús? Yo no sé quién es Ay déjame ver Si tengo No, no, no Él sabía Quién era Y corrió Hacia Él Sabía que solo Jesús podía sanarlo Estaba tan desesperado Por llamar la atención De Jesús Porque sabía Que Él Era su única Esperanza Porque Jesús Todo lo puede Dígame amén Todo lo puede Como Efesios 3.20 Dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho Mucho Más abundante De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros A Él sea La gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos Del siglo Amén Otra versión En Jeremías 32.27 Otro versículo Perdón Jeremías 32.27 Es aquí Que yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo Que sea demasiado Difícil Para mí Pues no No existe Nada demasiado Difícil para Dios No existe Claro que no Por último Escuchen esto Esta escritura Me la dio Dios Un sábado Me acuerdo Día No mentir Un viernes Un viernes Mi esposa salió Y me quedé Con uno de mis nietos Con Miguel Y de repente Siento esa inquietud De irme A mi lugar Secreto Mi lugar Secreto Es en el patio De mi casa Atrás Tengo un pantry Y me voy A mi lugar Secreto Y lo primero Que agarro Es mi computadora Porque yo me Como la computadora Y siento De parte de Dios Yo soy cuidadoso Con decir esto No Es la Biblia Y agarro Mi Biblia Viejita Que está Toda En clenica Y me voy Con mi Biblia Y empiezo Señor Que me quieres Hablar Y me lleva Esta escritura Y empiezo A estudiar Sobre Martimeo Y todos estos puntos Wow Si Mira Él escuchó Él te reconoció Tu presencia Él sabía Que tú podías Sanarlo El hijo De David Pero había Más Había Más Y decía Señor Sabes Cuando el Espíritu Santo Pone esa inquietud Dentro de uno Hay más Y yo le digo Señor Que más Y Jesús Me lleva Al comienzo Del versículo 46 Entonces Vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo El ciego Pero después dice Hijo de De Timeo Y me meto ¿Qué significa Timeo? Timeo Significa El honrado El honrado Y el prefijo Bar Significa Hijo De Es decir Que su nombre Era El hijo Del Honrado Pero esa no era Su etiqueta Su identidad En la crisis Era Bartimeo El ciego Y yo digo Wow Que tremendo Cuán importantes Son los nombres Y el Espíritu Santo Me dice Hay más ¿Quién era David? ¿Qué significa El nombre de David? Y empiezo a estudiar David Significa El amado Y cuando vamos A la vida De David El rey David El menor De ocho hermanos El maraco Como decimos En Venezuela Y era De todo Menos amado Era el que estaba Cuidando las ovejas Cuando Samuel Fue a ungir Al rey Que Dios le dijo Ve a casa de Isaí Su papá Ni se acordaba De David Sus hermanos Lo detestaban Era rechazado Él no era amado Hasta que tuvo Un encuentro Con Dios Y en su encuentro Con Dios Fue tan poderoso Que conocemos La historia Del rey David Que su Epitafio celestial Como dijo Dios Fue un hombre Conforme a Mi corazón Yo digo Wow Me empiezo A quebrantar Que tremendo Como tú Restituyes Identidades Por eso Mi mensaje Se llama La identidad En la crisis Versus Porque es una pelea Tu identidad En Cristo Y en ese En ese momento De intimidad Con el Señor Dios me lleva Y me dice Busca el nombre De tu esposa Y yo busco el nombre De mi esposa Juani Y el nombre Viene del hebreo Johana Que significa Dios Misericordioso Dios Misericordioso Dios es Misericordia Es decir Ese nombre Ese nombre Se remonta Al hebreo Yoshanán Y es un nombre Que inspira Aceptación Que inspira Aceptación Valor Que significa Jehová Es misericordioso Pero mi esposa En su niñez No fue así Ella no fue aceptada Ella fue abandonada Por su papá Cuando tenía dos años Y en lo que yo Leo esto Empiezo A llorar Porque entiendo Como Dios En un encuentro Con Cristo Restituye Nuestra verdadera Identidad No importa La crisis Y ahí no termina Esto Cuando estoy Compartiendo esto Con mi esposa Mi esposa Me dice ¿Y qué significa El nombre De Rafael? Rafael Ya vean la atención De ustedes ¿Qué significa El nombre Rafael? Rafael Es mi primer Nombre Yo me llamo Rafael Ernesto Y mi mamá Era Rafa Rafa para allá Y Rafa para acá Pero cuando chequeo Tu identidad Tu identidad No está en el dinero Tu identidad No está en lo que te hicieron Lo que tú hiciste Tu identidad Está en Cristo Él es quien tiene Tu verdadera identidad Los nombres Los nombres Los nombres Revelan Destino Los nombres Revelan Propósito Y revelan El carácter De Dios Y les dejo Otro Otro ejemplo En Génesis 35 16 Jacob Todos se acuerdan De Jacob Y una Y su esposa amada Raquel La Biblia dice En Génesis 35 Que Raquel Dando a luz Estaba muriendo Estaba muriendo Y en medio De su dolor En medio De su dolor Ella dijo El nombre Del niño Va a ser Benoni 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 Que significa Hijo De mi aflicción Hijo De mi dolor De mi tristeza Y Jacob Escuchó esto Y Jacob Versículos Antes Escuchen Versículos Antes Dios Le había cambiado Su nombre De Jacob A Israel De un hombre Que era un estafador Tramposo A un hombre Y le cambió El nombre Que decía El que prevalece Con Dios Él sabía La importancia Y él dijo No Él no se va A llamar Benoni Él se va a llamar Benjamín Que significa Hijo De mi diestra Ese Es Nuestro Dios Mujer Que estás aquí Y papá Que estás buscando niños Cuida con el nombre Que le ponen tus hijos Ponles Nombres De propósito Ponle Nombres Que Dios Haga Y establezca Un destino Sobre sus vidas Ponle un nombre Bíblico Pero bueno Porque hay nombres Bíblicos feos Si Barrabá Diótrefe Alabosa a Dios Ponle un nombre A tus hijos De bendición Amén Aprendemos Entonces A reconocer La presencia De Dios Número dos Cuántos tomaron nota A reconocer Su presencia A saber Quién es Jesús A saber Que todo Lo puede Y que Creemos en Él Y sobre todo Que Él es quien Restituye Nuestra verdadera Identidad Amén Amén